Saludos mi gente, buenas tardes, estamos aquí en Michigan, Rochester El día de hoy estuvieron descargándonos temprano, ayer a las 7 de la mañana estuvimos descargados El día de ayer estuvimos detenidos todo el día, estuvimos llegando a las 6 de la mañana al cliente Este, el cual permanece cerrado sábado y domingo, en ese caso pues tenemos que esperar hasta obviamente pues lunes que ellos abren So, gracias a Dios ya ellos nos dejaron descargados Ahora para Lappert, Lappert Michigan, ahí vamos a recoger una carga, está como a 30 millas de aquí Vamos a estar recogiendo una carga y de aquí vamos a partir para Puller, Georgia La cual nos va a tomar como 900 millas aproximadamente Este, en horas pues debe ser un poco más de lo calculado porque obviamente uno hace parada y hace carga de fuel y todo eso Ahí vamos a estar descargando un drop and home Pero bag home significa que vamos a soltar este bagón que tenemos Y vamos a recoger otro vacío para ir a ir, para ir a otro lugar ahí mismo en Georgia Que ahora mismo no me acuerdo el, el área Este, y entonces vamos a estar subiendo para Indiana, Indiana Para Terehot Indiana, así que nada, nos mantenemos haciendo los videos siempre De vez en cuando vamos a estar subiendo videos nuevos Tenemos dos videitos nuevos que ya pueden pasar a verlos por la página de nosotros Soy UVK en Facebook, Electricidad Solar o en YouTube como este, Yo Voy Hola, así que los lugares donde me puedes conseguir Mi número es 787-988-0733 Electricidad, placas solares, mantenimiento de casa, limpieza, máquina de presión, sellado de techo Todo lo que necesites para tu casa, o tu edificio, o tu local, tu negocio Cuentas con nosotros, nos puedes llamar en confianza 787-988-0733 Y nada, nos mantenemos en comunicación Gracias por seguir la página y compártanla Denle like y compártanla Mi gente Llegamos aquí donde el cliente Vamos a dejar las puertas abiertas del vagón Esto es bien fácil Pon ese clip Y lo abre Estamos abriendo ya las puertas Aquí tenemos un ganchito, donde ponemos la cadena Siguiente paso, caminar el trailer Pues ya, caminar el trailer completo Lo tengo de basura Como este, miren Cosita graciosa Siempre es bueno sacarla La unión perfecta Yo traía un rover Pero, como no lo he comprado Pues tengo que hacerlo Este es terminadito Lo está viendo, eh Lo habito, miren Sacando toda la porquería O sea que el cliente es exigente El cliente es exigente El cliente es exigente, pues Dejando limpio Dejando que va a ser un hilo Se vea lo menos sucio posible Ahí está, con las siguientes redes Yo le pongo las líneas Para atrás Pongo así Pongo así Ahí los de cualquiera Cuando luego después que Puleteen esto completo Este mismo Si llega aquí, pues lo muevemos Que es poner más líneas Si no, lo reubicamos Lo reubicamos en los paredes, eh Y listo Las voy a poner acá Yo no pongo simplemente ese mismo lado Súper fácil Se logra apreciar ahí Muchito Se baja ahí ese espacio Lo mismo Lo vas a ponerlo ¿Ves el gancho, eh? Ahí estamos Aquí estamos Aquí tenemos la basurita Las enlingas están ready Chequen las luces En las luces Chequen que todo esté bien Tec 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.